¿Qué es lo que se puede medir o se puede calcular? Los que saben dicen que eso de la felicidad, o si es que se puede medir o se puede calcular, que los índices de felicidad alcanzan unas cotas óptimas, no cuando desde luego se tienen muchas cosas o cuando se ríe mucho o cuando se es muy alegre o esas cosas de las que muchas veces pensamos que depende de la propia felicidad. Hay estudiosos que incluso les pagan para esto en universidades acreditadísimas que han llegado a la conclusión, y esto me enteré la semana pasada, ni idea, que los índices de felicidad crecen en función de la capacidad de agradecimiento que tiene un ser humano. Es muy reconfortante escucharlo. Sirva esto para, por supuesto, empezar yo dando las gracias, porque es de ley, ¿no? En primer lugar, gracias a todos los presentes, conocidos, conocidísimos, queridos y no conocidos también. Gracias a Juan por la confianza. Con Juan es muy fácil, porque uno en cuanto ve que se le acerca a una buena persona, a un hombre de bien, de una manera tan clara y obvia, como es en el caso de Juan, pues uno le dice que sí con toda tranquilidad, además. Gracias por añadidura a Rafa, porque también está en esto, le he conocido más tarde. Para mí el mayor crédito de Rafa ha sido Juan, y el mayor crédito de Juan ha sido él mismo. Y yo no soy una persona muy institucional, me interesan bastante más las personas que las instituciones, y esto luego me sumó, o sea, el motivo por el cual estoy aquí es totalmente personal, lo cual me gusta y me hace sentir muy tranquilo. Gracias a esta casa, que me tiene sorprendido, yo no había estado aquí nunca, desde luego, desde fuera uno no se imagina que esto es así. Gracias porque se ve un cariño, un buen hacer, un cuidado, una intención y una categoría que le llena a uno de orgullo de poder estar colaborando, y que te abran las puertas en un sitio como este, del cual sin duda quiero saber mucho más. Y por ahora ya, luego agradecemos más cosas, si no me pongo muy espeso. Bueno, vamos a ver, me resulta, no sé si violento o qué me resulta, pero se ve necesario un objetivo. El tema de acreditar un curso de mitología comparada o de simbología universal y de geometría sagrada, pues parece necesario en el entorno global en el que nos movemos. Está llena las universidades de humanidades de seminarios vacíos o cursos vacíos sobre mitología, iconografía, etc. Parece que es una cosa solo apta o que está al servicio de unas pequeñas minorías. Y sin embargo, a mí esto no deja de sorprenderme, puesto que al final, todo lo que les quiero decir se resume en lo que les voy a decir ahora mismo. La mitología es un conjunto de símbolos. El símbolo apela a un tipo de sensibilidad, proceso de la información, es decir, pensamiento, y regreso de esa información, es decir, lenguaje. El ser humano necesita completarse. Esa en sí misma es la gran metáfora y el gran símbolo que todos padecemos. Parece ser que para completarnos necesitamos, y esto algunos lo asocian con un hemisferio del cerebro, a mí me da igual si es un hemisferio o no, me queda claro que es verdad porque hay cosas que se saben sin comprenderlas. Me queda claro que ese tipo de sensibilidad, pensamiento y lenguaje, que es el pensamiento metafórico, que es el pensamiento simbólico, que es el pensamiento poético, clama por tener un sitio dentro de la educación y dentro de la sociedad. Porque además, solo a través de él se puede alcanzar la experiencia y de ciertos conocimientos o de ciertas sabidurías y por lo tanto alcanzar el conocimiento, porque por supuesto el conocimiento es siempre único y se llega a él por muchas vertientes. Es decir, que estamos hablando de una necesidad vital del ser humano. Estaba claro, yo lo tenía clarísimo, que había que empezar con esta frase en griego, el noci seauton, griego, en latín, nocete ipsum, es decir, conócete a ti mismo. Este es el objetivo. Lo digo prácticamente en todos los cursos. No es otro. En verdad es este. Lo podemos disimular de muchas otras cosas. Yo creo profundamente, soy director de escena, me dedico en muchos casos a veces al entretenimiento, lo cual me parece una bendición cuando realmente eso se hace bien. También puede ser entretenido y pasar un buen rato escuchando a alguien que con más o menos alero le cuenta a uno historias mitológicas y habla de símbolos, etc. Bueno, puede ser. El objetivo real va un poquito más allá. Y eso es lo que queremos justificar hoy. Es decir, para conocernos a nosotros mismos, en qué consiste eso, en qué medida necesitamos de ese pensamiento, de esa sensibilidad y de ese lenguaje simbólico, poético, metafórico, que nos aparece a través de dos grandes vías. Una, la mitología, y dos, la síntesis más elevada que existe del pensamiento simbólico, que es la geometría, la geometría sagrada. Entendiendo como geometría, no la geometría matemática que se enseña en los planes de estudios, sino la geometría en su componente trascendente, es decir, la filosofía y la mística del número, para entendernos la geometría pitagórica, como gran paradigma del mensaje simbólico. Evidentemente, la cosa tiene grados. Es mucho más fácil acceder al mundo de la mitología para de ahí comprender lo que es un símbolo y hacer lo que hay que hacer con un símbolo. Y ahora analizaremos de qué va esto. Es la herramienta primera, la más cercana, el mito, que nos habla de todos y de todo. Para luego llegar a esa síntesis mucho más trascendente, un poco más elevada, más compleja, y por eso bastante menos explorada y difundida, que es la geometría sagrada en el sentido, insisto, pitagórico. Y quiero decir eso porque, aunque ahora vamos a desarrollar un poquito cuáles van a ser, bueno, al final, los contenidos de cada curso, en el tema de la geometría, es geometría pitagórica, sobre todo, en un entorno filosófico pitagórico. Por lo tanto, presocrático, muy determinado, que se une a todos los movimientos neoplatónicos del siglo I, sobre todo el siglo I, los movimientos gnósticos y cristianos gnósticos entre el siglo I y el siglo IV. Lo que después se ha hecho con la geometría sagrada a mí me interesa menos. Y, por lo tanto, sé menos. Es decir, que yo miro para atrás en el caso de la geometría. Es aquí. Bueno, va. Dos cursos. Bueno, esto ya lo sabemos. Vamos a ver. Tenía unas ganas de empezar por esto. Esto ya... Ah, ya. Voy a ponerlo aquí. Me siento un poco estrella folclórica. Este es Segismundo. Es uno de los grandes mitos de la literatura española. Tenía clarísimo que quería empezar por aquí. Quiero unir los tres mitos. Esto va de mitología, pero no de mitología en general, sino de mitología comparada. Solo cuando se compara la mitología, se rescata la esencia del mito y se aterriza en el símbolo. Y, por lo tanto, en la interpretación simbólica. La mitología, sin comparar, tiene un riesgo. Y es una lectura única y una creencia o un prejuicio pensar que ese mito dice la verdad. La interpretación de la mitología necesita de la comparación de la mitología. Por lo tanto, aunque aquí vamos a enfocarnos sobre el tema de las mitologías vinculadas a las tres grandes religiones monoteístas, en el fondo sigue siendo mitología comparada. Porque lo que me interesa, por encima de todo, es demostrar o buscar o investigar los puntos en común simbólicos y, por lo tanto, trascendentes, que tienen esas tres grandes vías espirituales, que no es que sean muchísimos, es que son prácticamente todos. No a nivel formal, pero sí a nivel simbólico y, por lo tanto, a nivel trascendente. ¿Esto tiene tintes ecuménicos? Sí, por supuesto. El ser humano es uno y, por lo tanto, las vías trascendentes en el fondo pueden tener muchas formas, pero son una, nada más. Segismundo. Segismundo me servía a mí muy bien, muy bien. Primero porque todo el mundo más o menos lo conoce. Y después porque nos va a ayudar a entender, tiene la clave. Mitológica, además, personaje, demonio. Siempre vamos a la mitología griega, de la India, no sé qué, no, no, si lo tenemos aquí. Y si Segismundo es, para entendernos, no es que sea yo muy patriota, eso es nuestro. Lo digo sobre todo por la lengua, ¿no? Los que hablamos castellano. Y Segismundo, me permiten ustedes el inciso, dice eso de, eso de. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Esos son todos símbolos, ¿eh? Los símbolos no hace falta que sea un dibujito. Es haber nacido. Y sigue. Tan solo quisiera saber para apurar mis desvelos, y dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Eso está diciendo un príncipe encadenado. Y si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Y sigue. Y aquí viene la mitología. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza a Suma, apenas es flor de plumas o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Toma ya. Y dice, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Ave. Dos. Nace el bruto, y con su piel, el bruto, el animal, nace el bruto, y con su piel que dibuja manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto Pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez, que no respira. Aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas entre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, ¿tengo menos libertad? Y ya lo remata, esto que viene ahora es lo mejor del siglo de oro. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata. Nadie lo ha dicho mejor. Culebra que entre flores se desata. Y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan con majestad el campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? Y entonces ya se van a hacer un basilisco. Llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un bruto, a un pez y a un ave? Bueno, es facilísimo hacer esto. Segismundo dice, 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 dice. ¡Chan, chan, chan, chan! Primera mitología comparada. El mito, por definición, se llama el mito de la caberra, que nos lo regala Platón en el libro séptimo de la República. Es imposible, cuando uno está haciendo mitología comparada y de repente o lee una obra y está y ve en la vida sueño, que uno ve a Segismundo encadenado, viendo un ave, viendo un animal salvaje, viendo un pez, que gana, esa donde lo ve, porque está en una torre, pero bueno, eso es el error de Dios. Viendo un pez, o viendo un arroyo, y se está comparando con ellos y los está viendo y le están llevando a otra cosa. Esa es la definición de símbolo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Esto es una metáfora, el mito de la caberra no es una metáfora de la teoría del conocimiento de Platón, que es como se la sirven a los sufridos estudiantes de bachillerato de filosofía. ¡Que está bien! Porque por lo menos lo saben. Pero no es sólo una teoría del conocimiento, porque de hecho Platón no cierra ni explica las cosas. Las interpretaciones de un símbolo, y esto por favor, escuchadmelo bien, las interpretaciones de un símbolo son infinitas. Porque el símbolo nos religa con algo trascendente, y lo trascendente tiene infinitas interpretaciones. Un símbolo jamás se conoce completamente, no se sabe completamente. Hay que convivir con ese símbolo porque constantemente se actualiza y nos revive, nos acompaña al ser humano, nos revive una información del tipo que sea, emocional, mental, corporal, espiritual, del tipo que sea, necesaria para algo. Y eso lo da el pensamiento simbólico. Esto no es sólo una teoría del conocimiento. Resumimos, para ir al grama. Nos dice Platón, no, lo vamos a leer aquí, había una caverna. En la caverna había unos hombres encadenados, por los tobillos y por el cuello. Detrás de una pared. No veían la pared, sólo veían el muro de la caverna. Y estaban ahí atados. Detrás de ellos había unos hombres y mujeres que llevaban unos objetos, o animales, etc. Detrás de ellos había un fuego. Es que los símbolos son... es que es bueno, es que es muy bueno. Esto no se ha hecho mejor, no vamos a mejor. Bueno, el fuego proyectaba la luz sobre estos objetos que mueven estos señores y por lo tanto daba una sombra. Estos señores, lógicamente, se piensan, como sólo ven la sombra, que la sombra es la realidad. Porque además se mueve. Además estos señores hablan. Entonces piensan que las sombras también hablan. Y entonces pues están ahí mirando ese cine todo el tiempo. Y se piensan que esa es la realidad. O sorpresa, que algo ocurre y de repente, este es el hecho mágico de Ismael, que va a acabar también largo y tendido, los hombres son liberados. ¡Clin! Cadenas fuera. Dices, ¡ah, qué bien! ¡No! Ahí empiezan los problemas. Miren ustedes, todos ustedes, por el hecho de estar aquí, hoy, ya han sido liberados. No por venir. Si no estuvieran liberados no habrían venido. ¿Qué demonios les van a contar? Ustedes tienen mitología. ¡No! Ya han sido liberados. Es que ahí empiezan los problemas. Porque lo otro, chico, pues nada, a ver qué te ponen. Depende de lo que te echen, pues oye, qué bien la vida o qué mal la vida, más o menos. Pero de repente te dicen, no, no, levántate y anda. ¿De qué es eso exactamente? Y de repente el hombre se da cuenta de que, claro, de que se levanta, da la vueltecita al muro y dice, ¡no! Que no eran sombritas. Que se parecen mucho. Porque son la proyección en una pared como consecuencia de la presencia de este fuego, que es luz. Y la luz proyecta sobre los cacharros. Y justamente lo que no permite dejar la luz, esta es una metáfora bellísima, me genera el contorno de lo que yo creo que es la realidad. Es decir, una ausencia de luz. La persona pone los pelos de punta, ¡sigo! Y entonces de repente se da cuenta que hay un... que se puede salir de la caverna. Y que esta no es la verdadera fuente de luz. Hay una que es mucho mayor, que es el sol. Esta metáfora es la importante. Hay dos puntos de luz. Uno y dos. Uno, que nos dice la mentira, pero que es necesario para entender cómo funciona esto. Y dos, el de la luz verdadera y absoluta. Y Platón insiste con denuedo y con cuidado. Es decir, ¡cuidado! No le fue nada fácil a ese esclavo salir. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a eso. Entonces no podía ver. Entonces al principio se ponía en la sombra de las cosas. Y luego un poquito más adelante intentaba ver la realidad a través de su... ¡Esto es precioso! A través de su reflejo en el agua. Su reflejo en el agua. Esto luego vamos a retomarlo. Ese es el símbolo de la geometría. La geometría es ese estado de conocimiento. Entonces lo ves reflejado en el agua porque directamente no puedes. Hasta que realmente se libera, se acostumbra a luz. Y entonces ya puede ver los árboles, las cosas, los próximos, los pájaros, tal y el mismísimo sol. Y Platón no acaba ahí el relato. Sino que dices, ¡cuidado! Esto no se acabó aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que volver. El famoso camino de regreso. Como el de Santiago. Hay que ir y volver. Entonces, ahí aparece la moral, la ética. Bueno, vale, sí. Tú ya has visto la luz y qué bien todo. Y te has acostumbrado después de un largo camino de peregrinación. Desde la sombra hasta la oscuridad. No vale quedarse. Oiga usted, ahora de media vuelta, porque usted es filósofo, de media vuelta. Y vaya usted a liberar a algunos compañeros porque se trata de llegar todos juntos. No yo solito. Entonces esa es la labor del filósofo. Y dice Platón, ¡ojo, cuidado! Que al que vuelva le va a nadar por todos los lados. Porque cuando vayan los esclavos, los esclavos le van a decir, ¡pero qué dices, este tío está loco! ¡Qué tontería, tío! ¿Cómo no va a ser verdad? ¡Si lo estoy viendo! Si las veo, si las oigo. Este está loco. Tanto es así que se enfadarán con él. Tanto es así que a lo mejor le pegan. O a lo mejor incluso le matan. Echar un vistazo por los grandes iniciados, profetas y mesías, que han sido asesinados por el pueblo que pretendían salvar. Es un arquetipo mitológico. Y de lo mejor la figura crística en mayor lugar. Son asesinados por los propios esclavos. Dice, lo de Segismundo se parece. ¿Qué le pasa a Segismundo? Se me ha quedado muchísimo con esto. Ahora hacemos una reflexión. Esto es una metáfora de lenguaje simbólico. Esto es una metáfora de lenguaje simbólico. Esto que veis aquí son símbolos. Dices, ¡qué horror! ¡Tal no! Esto no es una historia de malos y de buenos. Todo es bueno aquí. No es una historia de malos y de buenos. Primero hay que ver esto. Para después, en el caso de que uno es liberado, comprender que esto es consecuencia de esto. Pero que esto ni siquiera es la verdad. Porque esto y esto es consecuencia del fuego que se proyecta sobre eso. Pero es que estos cacharros no los han hecho aquí. Los han hecho en algún lugar fuera. Y la cosa es seguirle la pista. Toda esta secuencia de visiones cada vez, entre comillas, más reales, hasta llegar a la luz. Que es el origen de absolutamente todo. Un símbolo es eso. Es un ente. Un arco puede ser un símbolo, puede ser una palabra, puede ser un cuento, puede ser un cacharrito, puede ser un dibujo. Un dibujo, concretito, sensorial, de lo que se ve todos los días, si le das importancia o no, que me tiene que unir con otra cosa, con otra realidad. Fijaos qué le pasa a Sergis Mundo. Sergis Mundo está encadenado. Y de repente ve un ave volar. Y vuela y planea. Eso tan bonito que dice. El del nido que deja mi calma. Ahora esas frases maravillosas. Y de repente dice. Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? El ave no es el ave. El ave es su libertad. Y su libertad no es su libertad. Suya concreta de que me liberen de aquí es la libertad. ¿Entendéis? El ave no es el ave. Es su libertad. Que no es su libertad. Es la idea de libertad. Y luego ve al bruto. Y con su piel que dibuja manchas bellas, y tal, y tal, y tal. No es el animal lo que ve. Porque él lo lleva a un plano superior. Es decir. Y teniendo yo más instinto, tengo menos libertad. Porque no ve simplemente un animal. Ve la libertad la que disfruta de ese animal. Y por lo tanto su libertad. Y por lo tanto la libertad. Eso es un símbolo. Por eso ese monólogo es completamente maravilloso. Un símbolo es aquello que me da una información que tiene que ver con todos mis órdenes de existencia. Todos. Absolutamente todos. Y si no, no vale. Será un signo. Será otra cosa, pero no un símbolo. Y el último orden de existencia, este, el completamente metafísico, es inefable. No se puede explicar. Ni se puede ni se debe explicar. Pertenece a la experiencia y se comulga con él de maneras diferentes. Es un orden trascendente, completamente espiritual. Eso es un símbolo. Con lo cual, los símbolos se han quedado con mucho cuidado. Son cosas que dicen mucho más de lo que dicen. No es simplemente una metáfora. Y tiene que apelar a todos los órdenes de existencia. La teoría del conocimiento de Platón o el mito de la caverna, aparte de la metáfora de la teoría del conocimiento, es una metáfora del pensamiento singólico, sí, y de muchas cosas más. Porque como es un mito, como Dios manda, se puede explicar de 725 maneras. Y todas son medio varias. Pero, como esto es mitología comparada, lo vamos a comparar. Porque hay que comparar las cosas. El mago de Dios. El maravilloso mago de Dios. Y ahora ya nos metemos con la geometría de la simbología y tal. Fantástica metáfora también. Que tiene que ver con exactamente lo mismo. Esto tiene que haber empezado. ¿Qué tiene que verse Jimmundo con el mito de la caverna con el maravilloso mago de Dios? Bueno, pues si uno quiere, y lo quiere ver, y desarrollando ese lenguaje simbólico, ve que hay unos puntos en común y que lógicamente, en muchos sentidos, tienen una misma interpretación y se está contando exactamente lo mismo. Ves que hemos empezado con la frase Conócete a ti mismo. Según dicen, estaba puesta ahí en el tintel del oráculo de Delfos. Había escrito Tales de Mileto, uno de los grandes siete sabios de Atena, aunque esa frase se atribuye a Tales, a Sócrates, al propio Platón, a Pitágoras, no es que se la quitaran, es que todo el mundo decía lo mismo. La cosa es Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, ¿qué significa? Es, tienes que saber quién eres. Para saber quién eres, tienes que saber qué eres. Y para saber qué eres, tienes que tener la mente muy abierta de ver qué catálogos de posibilidades hay y ver cuál te corresponde. No lo de Conócete a ti mismo, es para toda la vida. Resulta que los antiguos y los sabios dicen y yo hago eco de ellos, que la mitología sirve para eso, para conocerse a uno mismo. Y que precisamente es un tipo de lenguaje que me permite un acceso al conocimiento que el lenguaje racional, materialista, lógico, puramente lógico, tal, es decir, científico, a que no llega, no llega de ningún modo, porque la razón, y el otro sabio de San Agustín, tiene un límite, además es un límite muy concreto, hasta aquí, a partir de ahí ya no, hace falta otro tipo de pensamiento, claro, el vecino y al lado, es decir, el simbólico, el metafórico para completar el asunto, es una dialéctica eterna. El maravilloso maudeo, si esto qué, nos importa, vamos a ver, fijaos, el cuento es muy bueno, muy bueno. Véase, Dorothy de Kansas, no puede ser más prosaicos, el cuento americano, una niña de Kansas, de Tir de Dorothy de Kansas, traducido al castellano, es como si fuera Josefa de Orihuela, quiero decir, algo reconocible, cercano, familiar, normal, y además de un pueblo no muy importante, es decir, con una tradición, Dorothy de Kansas, que vive en un mundo gris, completamente gris, que en la película traduce, precisamente, en el blanco y negro de la primera parte de la película. Y de repente, si no, tal, tal, un tornado impacta en su vida, lleva la casa volando y esa niña aparece en un país que desconoce, en el que todo es distinto y no. Y ella, por supuesto, quiere algo, que es lo que quiere esa niña, volver a su casa. Mito, el regreso al hogar, el regreso al Edén, el regreso de Ulises, la odisea, todo es ese mismo mito, la cosa es regresar, el regreso a la caverna, hay que salir y hay que volver, entonces es lo mismo. Ella quiere volver, y entonces le dicen, pues mira, para volver esto es muy fácil, que hay un camino, como me gusta decir esa palabra, un camino, de baldosas amarillas, coge y sigue, y bueno, y a dónde va, el camino lleva a un sitio que se llama la ciudad esmeralda, tú lo has visto, no, nadie lo ha visto nunca, ah, vale, y ahí, ¿qué pasa? Pues hay un mago, que me dice, sí, sí, un mago, el mago de Oz, ostras, y ese señor puede hacer que yo, hombre, no va a poder, si se puede todo, es, se lo puede todo, es omnipresente, omnisciente, omnisciente, todo es, tú siga el camino, que cuando llegues ya verás, que ya ha llegado, y ya todo se soluciona. La metáfora de la religión maravillosa, tú ve allí, que allí ya, tú, no me decime, pero no, no es que vayas, estoy diciendo que vayas ya, hombre, que es por ahí, y es verdad que es por ahí, no, no, pero, pero si está el mago, que sí, que sí, no te lo crees, sí, sí, me lo creo, vale, vale, tiene que existir, o que si no, claro que no puedo volver a mi casa. Total, que la chica emprende el camino, como todo el mundo sabe, y pa, primero se encuentra con este caballero, que es un espantamagros, es que el símbolo de estrés está fácil, ¿no? Que no tiene cerebro, y entonces, ay, Dios mío, estoy dando sin cerebro, no me digas, pero que faena, sí, sí, oye, ¿qué hacemos? Pues mira, no pasa nada, ¿por qué hay un maldito que creó todo esto en siete días, o yo qué sé, que si tú vienes, te da el cerebro, no me digas, sí, venga, vente, va, y entonces se coge el cerebro y se van, y de repente, va, se encuentran con uno que no tiene corazón, ahí va, mira, este no tiene corazón, sufro una barbaridad, porque no tengo corazón, que sufro horrores, no me digas que no tienes, no, que no, que mira, vacío, tom, 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 madre mía, qué disgusto, pues vente con nosotros, ¿de dónde vais? Pues aquí hay un mago, al final de este camino, que no sabe lo que es, que es que te va a dar un corazón, a mí también, no, me digas, sí, sí, ¿te vienes? ¿te lo crees? sí, 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 venga, me lo crees, venga, vámonos, y ahí va, tal, por el camino, este señor va demostrando que es el más listo de todos, y este señor va demostrando que es el más sensible de todos, pero eso no se hace, ellos siguen, porque tienen que llegar a donde el mago, y ya, por si fuera poco, ¡pah!, se topan con un león, que parece una cosa, pero es otra, león, fiero, resulta que no, es cobarde, es completamente incoherente, su ser con lo que es, y que no sé cuánto, y que no tiene ánimo, no tiene ánimo, ay, Dios mío, su pica y tal, hijo, que mal está, es que es horrible, la vida, un sinsentido, un yo es que no encuentro, yo es que me falta de todo, porque soy una cosa, pero parezco otra, pero es que es de una incoherencia, me no puede, no te preocupes, tú quieres ser un león, como Dios manda, y tener ahí el valor, y la garra, y ser lo que tú eres, sí, tira por el camino, porque hay un mago al final, que ya verás, cuando llegue, no te lo figuran lo que es, y entonces, se van los cuatro, hay una bruja por medio, que les impide llegar, chasco final, cuando llegan, el mago, muy siniestro, creen que han llegado, a la ciudad de Esmeralda, que por cierto, les mandan, no es que la ciudad, no es que sea Esmeralda, es que les mandan a todos, ponerse unas gafitas, de color verde, y entonces lo ven todo Esmeralda, que ojo también, la metáfora, entonces todo, es Esmeralda, porque para entrar a la ciudad de Esmeralda, te ponen unas gafitas, buenísimo, buenísimo, el mundo está lleno de sitios, que te ponen gafitas, para ver las cosas, que quieren ver, entonces ven todos Esmeralda, uy que es verdad, es una ciudad de Esmeralda, a ver el mago, y el mago seguro, que le pusieron unas, sobre las gafitas verdes, unas gafitas, de esas 3D, que ves las cosas, en el tal, y entonces, ¡guau!, aparece un mago espectacular, en un templo espectacular, y ¡oh!, ¡ah!, el mago de oh! por fin hemos llegado, ¡qué bien!, oye, escucha que mira, queremos esto, y tal, yo quiero volver a mi casa, yo este un corazón, y tal, y entonces, vale, 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 dice el mago, en un extraño tono prosaico, bueno, bueno, sí, pero, pero no os lo voy a dar, ¿eh?, no, no, antes te dejan de dar algo, no, no voy a dar esto, ¿pero qué me dices?, pero, esto no es el mago, vamos andando un montón de rato, y ya, pero esto es así, esto es lo que hay, y lo que hay es que, para daros yo todo eso, tenéis que ir y matar a la bruja, no hombre, por Dios, pero maten a usted, que para eso es usted, no, 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 tienen que ir ustedes, lo estoy contando con toda la mala leche, y decir, vale, tienen que ir ustedes, bueno, pues si lo pide el mago, todo sea por tener lo que queremos, y entonces, ¡buah!, van, matan a la bruja, que resulta que era facilísima de matar, y llegan ante el mago, oye, que ya hemos matado a la bruja, venga ya, ahora ya nos da todo lo que te hemos pedido, porque madre mía, el camino que hemos hecho, y todo lo que hemos sufrido, y hemos llegado aquí, entonces ya, por favor, y entonces llega el momentazo de ese libro, donde se cae el velo, de Isis, que llamarían mucho, la Isis desvelada, y entonces se ve que ese mago de Oz, no es un mago, es un titilitero, que hacía como fuegos artificiales, y animaciones en 3D, y hologramas y tal, pero que dice, mira, pues mira, os voy a decir, que no, que era mentira, no me estás contando, si, sí, que era mentira, era mentira, que no, que vamos, que soy igual que vosotros, que no, que soy un señor, que me equivocaba aquí, con este chiringuito, y entonces, pues bueno, habéis venido, porque os habéis creído, pero vamos, que no, yo no puedo hacer nada de lo que es, orfandad divina, Dios mío, ¿qué hacemos? Nos han dejado aquí tirados, y entonces, pues lo que hemos hecho, hasta que el tío que es muy listo, dice, pero vamos, pues no os habéis dado cuenta, que este pantabájaros, es un tío listísimo, que os ha sacado de todos los embrollos, que se le ha ocurrido todo constantemente, que gracias a su genio, habéis matado a la bruja, y en realidad, pues es verdad, es que ya lo tenía, el cerebro, anda, ¿no os habéis dado cuenta, que este hombre de hojarata, que parece, que dice que no tiene corazón, se ha tirado llorando, toda la bendita novela, y viviendo, y abrazando, y queriendo, y sufriendo, y que tiene un corazón más gordo que nadie, que, no os habéis dado cuenta, ah, pues mira, sí, 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 va a ser que sí, va a ser que sí, y no os habéis dado cuenta, que el león, que estaba muerto de miedo, pero cuando había que ver, se las ha enfrentado, el tío como un valiente, aunque se moría de miedo por dentro, porque ahí está el chiste de ser valiente, si no tienes miedo, no puedes ser valiente, claro, si no tienes miedo, es un temerario, pero no, valiente es cuando tienes miedo, claro, es condición sine qua non para ser valiente, y Dios, no, pues es verdad, y claro, ahí viene, el cuento es fantástico, ahí dice, la niña, vale, soy muy bien, tenía todo, ¿pero yo qué? porque yo mi casa no estoy, ya no vale, que tal, yo no lo tengo, lo que yo quiero, no lo tengo, y entonces es cuando le resuelven, hombre, no, esto era mucho más fácil, desde el principio, siempre podías haber ido a tu casa, oye, chico, pero me estás contando, que sí, que sí, que siempre podías haber ido a tu casa, y eso, ¿cómo va a ser? pues porque, como en la película, ¿no? los zapatos que te dio el hada, no sé qué, mira, si tú haces así tres veces, en casa se está como en ningún sitio, golpea, pum, 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 en casa se está, y vuelve a su casa, fin de la historia, y dice, vamos, vamos, vamos por partes, ese cuento, sirve para muchas cosas, pero para una clase de simbología, y de lo que es un símbolo, es lo máximo, es lo máximo, niveles de existencia, vamos por partes, la pregunta es, ¿cuál es el símbolo? todos son símbolos, pero ¿cuál es el símbolo del símbolo? en el camino, condición sine qua non para disfrutar de un símbolo, sin la cual, no vengan a ese curso, si no les pasa esto, pues no, pero vaya a otro, y hay muchos cursos, todo el mundo hace cursos, hay cursos sin parar, uno, ser consciente de que la vida en algún momento es gris, pero gris, es decir, oye, esto es como el día de la marmota, ¿no? se parece todos los días, uno a otro, y es como un ciclo, ¿no? esto ya no lo hice la semana pasada, igual, otras veces me estoy recogiendo al niño, que no sé qué, y estoy haciendo gris, digamos esa cosa gris, esto se tiene que detectar, si uno no detecta que su vida es exactamente gris, que se olvide, es lo mismo que si el de la caverna no se da cuenta, de que las sombras se repiten muchísimo, ¿sabes? ese cacharro había pasado ya, ¿no? y ese caballito que hay, había pasado ya, me están poniendo los mismos cacharritos una y otra vez, hágase cada uno la lectura que quiera, dos, el tornado, el tornado tiene que llegar, es decir, la casa, la casa, la casita gris, donde todas las cosas de la vidita, de dobro, si de cansas, todos somos dobro, si de cansas, todos llevamos una dobro, que queremos nuestra casita, nuestra vidita, nuestro ordencito, y de repente hay aquello, toca, 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 ¡ay, ay, ay! ¿qué pasa? ¿qué pasa? La casa se voló, el tornado es, estableciendo símiles, esto es un lenguaje poético, el tornado es exactamente la liberación de las cadenas, cuando estoy así, de repente, ¡ay va! ¡uy! que estoy, no, que esto, soy yo, pero estoy, esto, ¿dónde estoy? el tornado es donde estoy, si no hay donde estoy, no empieza el camino, segundo, oye, yo quiero volver, fundamental, el que no sabe dónde está, quiere volver a su casa, a lo mejor su casa no es lo que él se pensaba, porque no es la casa gris, pero él quiere volver a su casa, lo importante es tener un objetivo, quiero esto, y entonces, cuando uno quiere esto, aparece el hada linda, que le dice, pues mira, sigue por aquí, tú estás segura, sí, por aquí, oye, esto al dato, esto, hagan ustedes una autoevaluación, de cuál es su Kansas con el molinito particular, de cuál es su tornado, si es que ha ocurrido o no, ocurre a veces, otras veces no, muchas veces, varias veces al día, si uno deja que entre el tornado, y dos, cuál es el camino, sin objetivo no hay camino, y por el camino, se encuentra uno con un espantapájaros, con un hombre de hojalá, y con un león, que es tan sencillo, como establecer, de las infinitas metáforas, que podemos hablar, de una dimensión mental, una dimensión emocional, y una dimensión espiritual, el león, entonces uno lo tiene que ir encontrando, anda, mira, tengo un cerebro que piensa que no va a estar, anda, mira, tengo un corazón que, ¡ah! si hay aquí un, tengo un espíritu que, que no está colmado, ¿y qué hago? soy consciente, y entonces me los llevo en mi saco, y me acompañan en el camino, entonces ya no voy yo sola, la que quiere ir a su casa, voy con el corazón en busca del corazón, voy con el cerebro en busca del cerebro, y voy con el león en busca del león, y entonces ahí está, el equipo, número cuatro magnífico, ¿no? claro, la estabilidad, el, el, la tierra, el cuatro místico, ¡pum! ahí están los cuatro personajes, que todos tenemos, como en todas las mitologías, cualquier historia mitológica, está dentro de las personas, y esta también, aunque no sea griega, aunque sea norteamericana, claro, ¡ojo! ¡ojo! por el camino, habrá una bruja, puñetera, ¿qué quiere? que no avancemos, nada más, que es una tontería, déjalo, pero como se te ocurre, anda, déjate de tontadas, pero ¿con quién vas? ¿tú con quién vas? ahora de repente, con un corazón, ¿tú qué ahora? ¿tienes ideas? ¿o qué? ¿no? claro, la bruja tiene muchos rostros, ¿no? es importante, y tiene que haber la idea de un mago, ¡ojo! esto es muy importante, muy importante, esto es la metáfora de una religión, ¿eh? muy importante, si no hay una idea previa de un mago, no hay camino, porque el camino aparece, porque hay un mago al final, y yo me tengo que creer, que hay un mago, del mismo modo que me tengo que creer, cuando estoy atrapado en la sombra, que esa sombrita es algo más, y que cuando me levante, digo, ¡ah, claro es esto! pero tiene que ser algo más aclaro, es por la luz del fuego, y tiene que ser algo más aclaro, es que hay una salida de la caverna, pero constantemente tengo que ver el final, o creer el final del camino, porque eso me genera el motor, con lo cual, el mago hay que inventárselo, luego ya descubriremos que es que el señor que hace de mago, se ha inventado él, pero da igual, porque el cuento acaba bien, y entonces cuando uno llega al mago, después de arrastrar y demostrar que el cerebro está en su sitio, arrastrar y demostrar que el corazón está en su sitio, arrastrar y demostrar que el espíritu está en su sitio, y que por lo tanto, con la unión de todas estas fuerzas, la bruja no existe, porque la he matado, ahí llega la hora de la verdad, y es que el mago tampoco existe, el mago no existe, resulta que lo que yo quería que hiciera el mago, ya lo he hecho, porque eso lo hago yo, porque el mago soy yo, y el mago está dentro de mí, ya lo tenía el cerebro, ya tenía el corazón, ya tenía el espíritu, muy bueno el cuento, ¿y ahora qué? Ahora sí, ahora vuelves, esto parte de una metáfora de todo vía trascendente, crecimiento espiritual, universal, universal, todas las religiones, se pueden explicar con el mago de Oz, y con muchos otros cuentos, aparte de eso, claro, nos invita, también se puede lanzar con el tema, es muy fácil, la metáfora del regreso al hogar, el regreso a la caverna, ya la vuelve, ahora que sabes quién eres, ahora que sabes de qué te compones, ahora que has trascendido, ahora vuelve, ¿a dónde? A la casita gris, con el molinito, no sé qué, a ver si ahora es un poco menos gris, igual tiene algún colorcillo más, porque ahí es donde ocurren las cosas, y no en los mundos de Yupi, ni en el mago de Oz, en tu casita, dentro de ti, la cosa es por dentro, lectura de la interpretación simbólica, veis que al final todo se puede unir con todo, cuando el pensamiento es realmente libre, y poético, lectura del mito simbólico, en la lectura de un símbolo, es una pequeña metáfora de cualquier vía espiritual, de cualquier vía espiritual, pero a trocitos, esto es una de las grandes leyes de la geometría sagrada, el todo es como las partes, y las partes es como el todo, en la dinámica de una parte, está la dinámica de lo absoluto, cualquier ser humano, es una metáfora de el ser humano, es decir, de todos juntos, y por lo tanto del universo entero, van a ser diez minutos a mirar una persona a los ojos, y uno descubre ahí, universos de universos, como dice Rubén Darío, todo está en las partes, si es que somos una parte, la metáfora es clara, el símbolo, igual que cualquier vía trascendente, es una vía trascendente en pequeñito, entonces cuando uno ve cualquier símbolo, ve a ser, esto, ya se pone la cosa, uno dirá, empieza con lo serio, el mago de Oz, cuando uno ve esto, esto que veis aquí, son sombras, como me gusta decirlo, son sombras en la pared, dices, ¡qué horror! ¡No! por eso hay que empezar, al señor cuando lo liberan, sigue viendo la sombra, la cosa que tiene que decir, oye, pero esa sombra, ¿esa sombra a qué? Claro, si estuviera atado, pues esa sombra te la comes con patatas, y la ves una y otra vez, y oye, y esto es lo que hay, la sombra, pero cuando el tornado ha pasado, la sombra es como, ¿esto de dónde viene? Entonces uno hace así, está viendo la sombra, y hace así, y hace así, y hace así, y es que está mirando al lado equivocado, es que esa sombra está ahí por eso, ¡ah, amigo! Y es que esto no es esto, esto me quiere hablar de otra cosa, entonces en vez de la sombra veo el cacharrito, que ya es algo más que la sombra, ya solo comprender que la sombra es un cacharrito de verdad, es un paso importante, en la vivencia de un símbolo, el objetivo del curso, del curso sobre todo de ambos, porque son el mismo curso, en verdad, una tontería, separar, ya veis, todo se parece, el objetivo del curso de todas las religiones, primero coger todos los prejuicios que tengamos, y de la sombra ver el cacharrito, decir, oye, pero esto de dónde viene, y hacer posible ver qué fuego, qué diferencia hay entre una hoguerita y el sol, que metáfora, es que la poesía es lo máximo, hay que leer poesía todos los días, qué diferencia hay, que alguien lo diga, sí, por aventurarse, porque vea yo, me estáis escuchando, entre una hoguerita y el sol radiante, podéis hablar, sin miedo, no os podéis decir, el tamaño, el tamaño, más, la temperatura, más, la potencia, la hoguera ha hecho el hombre, ¡ay, qué bien! es artificial, seguramente el sol es muchas hogueras juntas, pero como la parte y el todo, son lo mismo, todo casa, esto es lo máximo, en la simbología, todo casa, si no tiene la voluntad de casarlo, es que esa hoguerita es un trocito, y esa hoguerita hay unos hombres que la han puesto, que se han puesto ahí, que están cuidando la hoguerita, y dices, ¡qué horror! porque con eso engañan a la gente, ¡no, qué horror! ¡no! porque gracias a eso, también han hecho los cacharros, con los que se proyecta y se ve la sombra, que es el principio de todo, y no es malo, lo malo es estar encadenado, pero lo que hay para salir de abajo arriba, todo es bueno, esa es la vía trascendente, con lo cual hay que honrar al fuegocito también, el fuegocito que está ahí, dices, ¡ah, es que esto que yo he visto, es verdad, esto que es, es por el fuego, el fuego es una primera luz, ¡ojo! la han traído los hombres, hombres inspirados, muy inspirados, que han sido luz, han sido una metáfora de la luz, el fuego es el símbolo de los grandes iniciados, los grandes profetas, etc., los que arrojan, una luz, desde lo humano, para iluminar un tipo de realidad, que se convierte en sombras, para decir, ese punto medio, fijaos dónde está, ¿os acordáis en el dibujito? estaba justo en el centro, pero claro, hay del que se detiene en el fuego, el hombre que hace el fuego, no es el final, el buen profeta, y el buen filósofo, y el buen maestro, es el que cuando ve que se dan cuenta, de oro el fuego, dice, pasa que yo no soy, que hay uno mucho más grande que yo, mucho más grande que yo, del cual yo solo he cogido un trocito, ese mito se llama Prometeo, el que roba el fuego a los dioses, para dárselo a los hombres, es el fuego del espíritu, claro, entonces una vez, que efectivamente, se quita del medio, el hombre capaz de iluminar la caverna, entonces es cuando el otro sigue, y sale a la luz del sol, verdadera, experiencia única, personal, e intransferible, intransferible, no se la va a poder contar, a nadie, a esto se llega en soledad, esto es como nacer y como morir, lo pongamos o lo pongamos, solos, con la puerta solo cabe uno, y ahí se llega, con lo cual, joder, estoy poniendo muy profundo, esto, esto es para, esto son sombras, benditas sombras, cargadas de significados, ojo, cuando veamos esto, o esto, o esto, lo primero es saber, es ser esclavos, y ver que se ha hecho con esas sombras, y que rumorean los de los cacharros, que yo no les veo, pero me están dando unas pautas y tal, y tal, si realmente nos ha ocurrido el tornado, y la chispa está lista, vamos a ver de donde vienen esas sombras, y dicen, ah, como es el cacharro, el cacharro verdadero que es el que ha puesto el señor de la hoguera, para yo ver la sombra, y ya lo máximo, sería que quitáramos al señor del cacharro, a los profetas, a los fundadores de las religiones, y fuéramos al ojo del huracán, que ¿cuál es? el sol, demonios, todos dirían la idea del bien, otros dirían el amor, otros dirían Dios, cada uno que lo llame como más le guste, porque todos los nombres son válidos, en el fondo es lo único que hay, lo único que hay, y el único objetivo de hacer todo lo que hacemos, según lo levantamos por la mañana, eso, sea lo que sea, lo cual, por cierto, somos parte, trocito, pero como el trocito y el todo es lo mismo, todo eso está dentro de nosotros, y eso es conocerse a sí mismo, eso es, el objetivo es encontrar, a través de este pensamiento simbólico, trascendente, el sol, lo apreciamos, no porque está ahí, sino porque está dentro, eso es todo, ¿cómo? y yo que sé, y yo que sé, qué herramientas, cada uno que se busque la vida, entonces, mucho cuidado, porque esto no es una clase de simbología de las religiones, a ver, la cruz, y la cruz significa, claro, un diccionario de símbolos, ¿qué es? son los murmullos de los señores, con los cacharros, con los esclavos, que le dicen, oye, mira, eso de ahí es no sé qué, y esto no sé cuándo, ya te has enterado, sí, pues ya lo sabes, ahora, a vernos una y otra vez, ¿no? Desgraciadamente, las catequesis, de las tres grandes religiones, en muchos casos, se limitan a eso, a palabras que explican, y acotan, un significado, que en sí mismo, debería ser infinito, y trascendente, pero como te lo han explicado, te crees que ya lo sabes, entonces, te quedas tranquilamente, ahí sentadito, que si estás atado, pues tienes el derecho, pero como te hayan liberado, te crees ser sentadito, es que eres tonto de baba, a mí me pasa, siete veces al día, o sea, tonto, chico, tira, tira para arriba, ¿no? Entonces, dentro de toda esta simbología, de las tres grandes religiones, que por supuesto, se parecen, ¡buah! ¡Qué mal! Es que verdad, ya me callo, ya me callo, porque ya sé que son, o sea, no quería dar clase hoy, esto es para sentar un poco las bases, y que veamos qué tipo de comunicación, queremos establecer, ¿no? Y por dónde van los títulos. Voy a romper una carta, por la geometría sacra, la geometría sacra no es una parte de la geometría, toda geometría es sacra, eso es lo primero, no hay una que no sea y otra que sí sea, no es verdad. La geometría sacra es seguramente el lenguaje simbólico más, si lo voy a decir sin tapucos, elevado al que podemos acceder. Mirad, para Platón, y retomo el mito de la caverna, para Platón, veis que Platón describe la peregrinación del alma, ¿no? Estás ahí encerrado, te das la vuelta, no sé qué, ves el fuego del profeta, sales, tal, y ves la luz, pero no puedes, porque la luz es demasiada, entonces, primero tienes que andar por la sombra, y luego hay un estado en el que ves la realidad a través del reflejo en el agua. Para Platón, eso era la geometría. Ahí es la geometría. Por eso dice, no entre en la academia quien no sepa geometría, porque es un estado de conciencia y de asimilación de la trascendencia, seguramente de los más elevados, en los que todavía interviene la razón, y ahí se acaba. ¿Cuál es el final del pensamiento simbólico racional? La geometría. Fin. A partir de ahí empieza lo misterioso. El misterio, que sólo se puede llegar por otras vías de conocimiento, y por otros pensamientos no lógicos, sino analógicos, simbólicos, poéticos, etc. Pero el límite de esa poesía es la geometría, que tiene una componente absolutamente racional, y ahí en la clase haremos la raíz de dos, y la de tres, y lo otro, y el fi, y lo que es, que es, pum, 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 y a la vez una interpretación completamente metafórica. Ahí se acaba. Y esto no lo dice Platón, lo dice Sol Agustín, lo dice San Jerónimo, lo dice Arias Montano, lo dice Juan de Herrera, lo dicen los que han manejado estas cosas. ¿No? Hasta ahí. Pero sobre todo lo dice Platón, ¿qué demontes? Y además en el mito de la caverna. Y ese es el espejo. A partir de ahí hay que mirar de frente, y las cosas ya no tienen forma. Pero el grado de abstracción simbólica máximo, a través de lo cual, se pueden explicar todos los símbolos previos, es la geometría. Porque si os fijáis, detrás de todo esto, ¿qué hay? Geometría. Geometría y nada más que geometría. Y esto intenta ser el leitmotiv, la síntesis, la síntesis visual, el anagrama, ¿no? Diríamos, oye, qué feo el logotipo, qué feo la palabra. No, no, y no está hecho porque sí, no es un diseñador gráfico que contrataron. Oye, venga, que vamos a hacer una religión, que es este tal. ¿Qué se te ocurre? Pues venga, un triángulo así. No, 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 estos son símbolos muy antiguos. Entonces, la herramienta para escudriñar esto, hombre, podemos investigar en el curso, pues, liturgias, textos sagrados, lo que vamos a hacer. En el fondo, cada una de las tres religiones las vamos a examinar bajo tres planos. Uno, tradición histórica. Dos, iconografía, lógicamente, iconografía y fuentes literarias, que me importa mucho. Y por último, liturgias. Sobre todo para ver que se parecen muchísimo. Ese es el objetivo de ese curso. Cómo se parecen y de dónde vienen y al final se parecen muchísimo entre todas porque Dios es uno y si Dios es uno y el hombre también es uno, demonios, el camino de Dios hacia el hombre es uno, que se adquiere de muchas maneras, pero por todos los sitios se lleva. ¿Vale? Ya está bien de excluir y de pensar que lo mío es lo mejor. No. Lo de todos es lo mejor. Pero claro, lo han sintetizado en estas formas. Detrás de toda la simbología universal, igual que detrás de toda la arquitectura religiosa, y no solo religiosa, también la arquitectura sacra, desde que hay algún tipo de ejercicio espiritual, no siempre vinculado a la religión, hay una geometría. Ya no solo en los símbolos concretos, sino precisamente en el dominio de los espacios, ¿no? Que favorecen un grado de sensorialidad y de percepción que se llama cósmico, es decir, ordenado, que se parece al del universo. Y entonces lo que nos hace descubrir es que dentro de nosotros está el propio universo. Eso es un templo. Fin. Uno y todos. Y el templo que no consiga eso es que lo ha hecho mal el señor arquitecto que lo ha hecho. Fin. Que hay así. Así. Es decir, aquí yo no entro porque me pongo de mala leche. ¿Cómo voy a crezar? Está mal hecho. ¿No? Los grandes templos sagrados se hacen según esta geometría. Por eso se llama geometría sagrada. Porque se ha utilizado para los edificios sagros. ¿No? De los cuales tenemos ejemplos excelsos. ¿No? Se puede analizar tranquilamente. Por cierto, aquí hay un infiltrado. Esto es mentira. Lo he puesto porque enseguida lo ves y dices ¡Ay! Judaísmo mal llamado cristianismo. Porque el cristianismo es una espiritualidad. La religión es la religión católica. Esto ya muchos lo sabéis, ¿no? Teológicamente el cristianismo es el camino de Dios al hombre. Es Dios que se hace de hombre y yo creo eso. La religión es el camino del hombre a Dios. El cristianismo es un tipo de espiritualidad que alberga varias religiones. Protestantismo, catolicismo, religión ortodoxa, los cismas y tal. Y no todos adscritos a esta misma cruz latina que es maravillosa y que tiene unas connotaciones infinitas. Y esto lo asociamos con Islam. Error. Nunca más lo haremos. Os lo he puesto aquí para señalarlo. Pero que sepáis que esto no es el símbolo del Islam aunque parezca que sí. Porque además eso es relativamente moderno. Eso apareció en el siglo XIV y eso es el Islam vinculado con el Imperio Otomano. Antes de los otomanos ese no era el símbolo para nada. En todos los sitios en los que los turcos han estado que son muchos es donde han dejado esa impronta con este sello vinculado al Islam en la luna creciente y la estrella. El símbolo verdadero del Islam yo había preparado aquí una clase de tal pero no en ese momento. El símbolo si hay un símbolo del Islam es este. Este. El octógono regular. Ese sí. ¿No? Si tradujéramos el tema del octógono regular y viéramos oye, no nos da tiempo porque no me quiero alargar y viéramos en qué consiste la estrella de David en qué consiste geométricamente la cruz latina y en qué consiste el octógono regular si viéramos la génesis geométrica porque la dibujamos y hacemos la interpretación veríamos que las tres son tres maneras diferentes de contar lo mismo. El símbolo es el mismo. que se traduce en la unión de los opuestos complementarios para llegar a la unidad sacra. Nada más. A través de unos números otros a los otros números pero además hago el catálogo perfecto. En base a la raíz de tres y el triángulo equilátero los judíos y ahí vas a una religión en base a la raíz de dos y la octogonal perfecta a la cruz y en base al octógono sagrado los dos cuadrados que sobreponen el Islam simbólicamente quieren contar lo mismo. ¿Qué ocurre? que resulta que las sombritas que yo veía en la pared las daban tres cacharritos que en el fondo las daba un mismo fuego. Pues claro el fueguito es el mismo con tres cacharritos distintos que dan tres sombritas distintas y ahí andan los encadenados a puñetazos porque el mío es mejor pero si está numbrado por el mismo fuego no va a ser lo mismo en verdad porque la cosa no es ni el cacharro ni la sombra es el fuego y además ni siquiera es el fuego sino el sol de que eso somos parte. Hasta aquí. Muchas gracias. Que se nos ha gustado un programa.